El nivel de desmadre cada vez más absurdo y exagerado que ocasiona Luffy a medida que avanza la historia es una de las cosas más entretenidas y emocionantes. Y en ese sentido me resulta increíble pensar que en el mundo de One Piece se enteraron hace nada de que un Yonkou había secuestrado al Dr. Vegapunk para que inmediatamente después el hombre más inteligente del mundo decidiera mostrarse a ese mundo, transmitir un mensaje de escala global como nunca antes había ocurrido en los mil capítulos que lleva la obra dispuesto a revelar quizás el secreto más escandaloso tanto para ese mundo como para nosotros. Este sin dudas es el contexto ideal para hacer un recorrido por territorios conocidos y otros no tanto mientras se preparan poco a poco, paso a paso, para escuchar el discurso que cambiará One Piece para siempre a la vez que el protagonista del desmadre se enfrenta cara a cara con los cinco miembros de la máxima autoridad mundial. Puede parecer lejano, pero hace tan solo cinco capítulos lo único en nuestra mente era Kuma. Y desde el 1106 tuvimos tres capítulos consecutivos en los que pasamos de pensar en la tripulación de los gigantes, a los piratas de barba negra y hasta atentarnos de pensar con el gran reino. Así de intensa es esta saga, y aún así, todo eso acaba de ser pisoteado una vez más en el mismísimo panel en donde los cinco ancianos del Gorosai se materializaron enfrente de Luffy. Un momento histórico. No hay precedentes en lo que está ocurriendo en One Piece. Cada semana el contexto dentro y fuera del laboratorio avanza, muta y evoluciona en algo cada vez más impresionante. Cada capítulo la pudre más que el anterior. Con cada capítulo llegamos a pensar, ahora sí tenemos el incidente de Egghead. Y de todas formas, Oda continúa sorprendiéndonos, redoblando la apuesta una, dos, tres veces y quién sabe cuántas más. La sola presencia de Saturn parecía ser determinante, pero en el momento en el que Vegapunk empezó a transmitir lo que podría tratarse del discurso más importante, todos los Gorosai se manifestaron en lo que yo considero que fue un paralelismo a la inversa de la típica caminata épica de los Sombreros de Paja. Y es que si lo pensamos de esta manera, cada arco que ha tenido la obra nos regaló ese momento espectacular en el que la tripulación de Luffy le plantaba cara al peligro, para luego verse involucrados en una carrera contra el tiempo para evitar cualquier tipo de desastre destructivo. La bomba de Arabasta, la Buster Call de Enyes Lobby, la caída del Noah o la jaula de pájaros. Un patrón que vuelve a formar parte de la historia, pero esta vez elevado sabiamente a la categoría de saga final. Porque quienes se presentaron en fila con una entrada digna del mismísimo infierno que representan son las 5 estrellas ancianas en el medio de una carrera contra el tiempo mucho más particular. Evitar a toda costa que el mensaje de Vegapunk sea transmitido, dando comienzo a los famosos 10 minutos antes de que ocurra el desastre, siendo en este caso uno de escala mundial. Porque ya no se trata de la destrucción de un lugar aliado, sino de la destrucción de lo que ellos consideran sagrado. Impulsándolos a movilizarse de una vez por todas y dispuestos a plantarle cara a su peligro. El mismísimo Dios del Sol. Lo cual viene como anillo al dedo si tenemos en mente que venimos de un flashback protagonizado por el primer devoto al Sol. Y que ahora mismo quienes se dirigen a este epicentro de proporciones bíblicas son aquellos que hace 800 capítulos nos hicieron saber de la existencia del país en donde se reúnen los dos elementos más relevantes del presente. El culto al Sol. Y la investigación de los eruditos en la que se puede basar el mensaje de Vegapunk. Lamentablemente una serie de imbéciles me expoliaron el capítulo la semana pasada en mi propio canal, pero por suerte tan solo se enfocaron en decirme que Vegapunk no había dicho nada. Esto claramente culpa de otra serie de imbéciles que son los leakers por andar creando falsas expectativas, pero personalmente el capítulo 1109 me fascinó, me sorprendió. Y si bien muchísimos esperábamos la gran revelación, que la misma se haya convertido en la bomba cronometrada que da inicio al escándalo contrarreloj me pareció fantástico, teniendo en cuenta el presente en el que nos encontramos. Asimismo esto abrió las puertas a un juego completamente nuevo. Yo creía que si el mensaje podía llegar a ser interceptado en cualquier momento, Vegapunk tenía que ser breve. Ir directo al grano y resumir muchísimas cuestiones lo más pronto posible, llegando a convertirse en una especie de mensaje medio encriptado, con tal de poder anunciarlo sin interrupciones. Y si bien el Gorosei se apareció en persona justamente para interrumpirlo, pararse a tomar un café durante 10 minutos mientras permite que todos en el mundo se reúnan, se preparen y hagan las conexiones que sean necesarias para poder escuchar lo que tiene para decir, habla de un cierto grado de tranquilidad con respecto al tiempo que maneja y con respecto al peligro que supone lo que va a hacer. Se lo ve muy confiado. De esta manera desconocemos absolutamente cuánto puede llegar a durar el mensaje, qué tanto tiene para decir o cómo lo va a hacer, pero si tan confiado está, sobre todo teniendo en cuenta que lo último que hizo antes de morir fue sonreír, es porque de seguro sabe que el mensaje efectivamente va a llegar sin complicaciones. Él entiende de antemano que cualquier esfuerzo por parte del gobierno mundial, por muy monumental que fuere, no será suficiente. Sus defensas son mayores y la principal de todas ellas es quien recibe de cara a los 5 ancianos. En mi video anterior, que fue más un divague que un análisis, plantí que sin importar tanto el contenido del mensaje, nosotros como espectadores íbamos a sentir que en todo momento ese mensaje iba a estar hablándonos de Luffy, lo nombren o no. Para eso me dediqué principalmente a contar cómo es que la muerte de los personajes más emblemáticos, con una sonrisa y que han sabido dar un discurso antes de morir, siempre lo hicieron con aquello que representa a Luffy en su mente, ya sea cargando con la voluntad de Ace o con el nombre de Joy Boy. Y es por esto que morir sonriendo es reflejo de la tranquilidad que supone para Vegapunk saber que de ahora en más, todo está en manos de Luffy, su mensaje y el destino del mundo. Sobre todo para él, que no tuvo que leer sobre una leyenda que pasaría mucho tiempo en el futuro, sino que pudo conocer en persona al que encabezaría esa leyenda. Como dije, un contexto más que adecuado para que los cinco ancianos decidieran aparecer, pero a la vez un nuevo desmadre que sucede dentro del laboratorio, haciéndome preguntar cuántos capítulos quedan por delante, qué futuro les depara a los Gorosei, serán derrotados todos de un tirón en este escenario dando pie a que solo quede Im y los nueve caballeros de Dios, o llegará el momento en el que tengan que escapar debido a que la situación sea incontrolable. Tenemos a los Gigantes de Elbaf que harán lo posible por bancar la decisión de Luffy y posiblemente nos enfrentemos a la muerte de alguno de ellos a modo de sacrificio, implicando que un incidente de estas características no puede terminar sin heridos fatales. Pronto veremos al Gigante de Hierro, y quién sabe si el escenario puede seguir expandiéndose. No olvidemos también que una de las prioridades del gobierno es seguir replicando a la Mother Flame. Hasta acá el video, espero que les haya parecido interesante y si fue así, los invito a suscribirse al canal y a comentar qué les pareció. Les mando un abrazo a todos los miembros del canal y les estoy agradecido por seguir bancando este proyecto, y recuerden que está el canal secundario en donde iré subiendo extractos de directos y reacciones a los capítulos del manga. Yo soy Arroba Lautaro Seiren, y me despido. Gracias. 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 Gracias.